A pesar de las campañas que realiza el municipio sobre la tenencia responsable de mascotas, los calameños parecen aún no entender, ya que cada día son más los perros abandonados a su suerte, situación que no solo pone en riesgo a las personas, sino que también a los animales. Ataques por jaurías de perros, donde por tercera vez una parcela ubicada en el sector de Licantatay, sufrió las consecuencias de estos ataques. Esto ya viene en largo tiempo, es la tercera vez lo que está pasando ahora, que aquí vienen a agotar muchos perros, y esos perros son los que hacen perjuicio a los animales. Otros viajes han muerto la misma cantidad, tal vez un poco más. Ataque que ocasionó la muerte de tres ovejas y ocho cabras. Además, el ganado sobreviviente al ataque quedaron en pésimas condiciones. Y los reclamos con hechos nunca han sido venidos. ¿La municipalidad no se ha acercado? No, nunca se ha acercado. Por su parte, el alcalde de Calama llamó a los ganaderos a denunciar este tipo de hechos. El llamado es tal vez a precisar cuando ocurren estos hechos, con mucha anticipación, hacer la denuncia en los canales y las vías que correspondan para nosotros enviar a nuestro equipo de veterinarios especializados para esos efectos. Pero el descuido de muchos ciudadanos, de muchas personas que criaron al animal cuando fue mascota, pequeño, luego lo alcargaron a la calle, bueno, la responsabilidad de muchos ciudadanos hoy día está trayendo consecuencias. Ataques que pueden ser prevenidos siendo un dueño responsable con sus mascotas y no dejarlos abandonados, ya que esto solo trae más muerte y dolor a personas e incluso a estos animales.